¿Qué tal amigos? Buenas tardes, reciban un cordial saludo especial de Vivi para todos sus seguidores. Hoy estamos dando una vuelta por las canchas de Quito, como podrán ver no ha habido contratos para las chicas fuera de la ciudad, entonces para mantener el nivel y estar obviamente en forma. Lo que hacen o por lo menos lo que Vivi intenta es jugar cada fin de semana en distintas canchas. Vamos a presenciar un partido entre el trío de Vivi, Karen y Jessy y al otro lado, bueno, un trío representando en este caso estas canchas muy conocidas como son las canchas de la Japón, como el mundo las conoce. El uno paga media. Venga, vengaнее. ¿Qué piensas que estás jugando para el periciero? ¿Qué piensas que estás jugando para el periciero? Bate 1, recibe 4 2 al 4 3 al 4 4 iguales 5 al 4 6 al 4 7-4 8 al 4 7 al 5 7 al 5 8 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 al 5 9 al 5 9 al 5 8 al 5 8 al 5 8 al 5 8 al 5 9 al 5 9 al 5 8 al 5 9 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 al 5 10 al 5 9 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 al 5 10 1-2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-2-0 1-2-0 1-2-0 2 al 1 3 al 1 4 al 1 ¡Gañas! 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 5 al 1 6 alunos 7 al 1 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 7 al 2 7 al 1 6 al 2 7 al 1 8 al 1 8 al 1 9 al 1 9 al 1 10 al 1 10 al 1